Quiero terminar la sesión con un mensaje muy importante. Voy a hablar de un señor que se llama el Abate Niedermeyer, que es un sacerdote alemán que murió de noventa y tantos años hace poco tiempo y que escribió varios libros de psiquiatría, psicología, neurología, era su especialidad, pero además era un magnífico confesor, un maravilloso guía espiritual y un gran sacerdote alemán. Niedermeyer, y este hombre escribe un libro que a mí me impactó muchísimo desde hace 50 años que lo leí, que se llama Posesión diabólica o enfermedad. Y trata de dilucidar cuando una persona puede estar loca, esquizofrénica, paranoica, y cuando estas enfermedades tan graves se pueden confundir con una posesión diabólica que se da. Y ahora en este siglo más que en los siglos anteriores. Y hay un capítulo que él dedica a hablar de el papel del loco. Y por loco vamos a entender el bipolar, el depresivo profundo, el drogadicto severo, el alcohólico irredimible, el esquizofrénico, el débil mental necio, el estúpido, no en términos de insultos, sino de entidad psiquiátrica, de todas las personas que tienen una pérdida notable de salud mental y que se pueden meter todas en un paquete de locura, por simplificarlo con lenguaje popular, él se pregunta, ¿cuál es el papel del loco en el mundo? ¿Por qué Dios permite que muchas veces las personas que más queremos, que las personas con las que más frecuentemente convivimos, que las personas más importantes de nuestra vida estén chifladas, literalmente locas, que no entiendan, que no entienden, que es más, no entienden nada, como dices tú, que puede ser cierto, puedes tener toda la razón. Y él da una contestación que desde que la leí, la volví a leer, dejé pasar unos meses, la volví a leer, la volví a estudiar, y la he seguido a lo largo de mi vida, primero teóricamente, después prácticamente y después no sólo prácticamente, sino por convicción, y la he procurado transmitir a toda mi familia, hijos, nietos, hermanos, primos, y sobre todo a mis alumnos y pacientes, que ya soman un buen. Ahorita, por ejemplo, en Facebook, tengo un alcance de casi medio millón de personas. Para todas ellas les digo, y todos ustedes que están aquí presentes les digo, ¿cuál es la respuesta a la pregunta del abate Niedermeyer? O sea, ¿cuál es el papel del loco en el mundo? Sin importar qué tan grave o qué tan, o de cuál tipo sea su locura. El papel del loco en el mundo es facilitarnos a todos los que estamos junto a él, nuestro proceso de santificación. Para eso está. Démosle gracias a Dios si tenemos un loco en casa. No es fácil asumirlo. No es, como lo dijo Cuauhtémoc, con los pies ardiendo. No estoy en un lecho de rosas. Puede ser tremendamente difícil. Pero finalmente es la respuesta más contundente que yo he encontrado en cualquier psiquiatra, neurólogo, psicólogo, católico, coherente. Da una respuesta muy profunda, muy amplia, que se reduce a esto. El papel que él está jugando en tu vida, sin saberlo, es contribuir a tu salvación eterna en la medida en la cual seas capaz, ojo, de practicar con esa persona tan insufrible, tan loca, tan incomprensible, tan malvada, tan echada a perder en muchas cosas, en la medida en la que con él en especial, seas capaz de vivir en grado heroico las virtudes cristianas. Porque finalmente esa es la definición de santo. Y todos estamos llamados a la santidad. Santo es el individuo, el ser humano, que vive las virtudes cristianas en grado heroico. Y mientras más dificultades tenga para vivir en grado heroico las virtudes cristianas, su lugar en la gloria será más alto. Incluso que el de legiones de ángeles. Lo afirma San Agustín, Santo Tomás, los grandes conocedores. Bien, pues esa es la gran tesis, porque yo sé que algunos de ustedes tienen dificultades prácticas todos los días porque escogieron mal, o les tocó bailar con la más fea. Y piensa en esto. ¿Cuál es el papel de esa persona desquiciante? Santificar. Practicar con él en grado heroico las virtudes cristianas. Claro que para eso tenemos que recurrir a la gracia. Sacrificio, oración, penitencia, sacramentos, misa, eucaristía. Porque sin todo eso no somos capaces de realizar un solo acto bueno en orden a nuestra salvación eterna. Bueno, pues muchísimas gracias por su maravillosa atención y a echarle ganas al partido, ¿no? Para cantar victoria. Porque aunque la victoria final de Cristo está garantizada, hay una victoria que no está garantizada. ¿Cuál? La salvación. La nuestra. Sí. ¿Por qué la urgencia?